El hermano ni el gemelo, es el puto hijo, ¿sabes? No puedo creerlo, he subido más de peso, me encantaría tener un cuerpo más delgado Ay amigo, lo lamento mucho, ¿has hecho los ejercicios que te recomendé hace unos meses? Sí amiga, hice los ejercicios por una semana entera y no vi ningún cambio, jamás seré hermoso ¿Hiciste los ejercicios solo una semana? ¿Te andas quejando de la vida y piensas que quemarás toda esta grasa tomando Coca-Cola y viendo TikTok todo el día? Ay gordofóbica, déjame ser feliz Buenas, ¿cómo está? ¿Por qué están en tercera persona? ¿Qué? Buenas, ¿cómo está? Su puta madre, sacan al asearo rude de aquí Si en algún momento me escuchan medio raro es porque es tercera persona Oh, ya entendí, este es YouTube Este somos nosotros Y nos acaba de meter al pop de la cámara el puto YouTube Buenas, ¿cómo está? Su puta madre, sacan al asearo rude de aquí Si en algún momento me escuchan medio raro es porque estoy enferma Creo que por fin Satanás está absorbiendo mi alma Pero mira Lucifer, en vez de llevarte mi alma, ¿por qué mejor no hacemos una batalla de rap? Oh, oh yeah, a mí me gusta vergas, pero prefiero vergot Ok No, no me gusta como quedó ese chiste Tengo que sacarlo del guión No estoy hecha para escribir estas cosas Inseguridades Son como los discapacitados O sea que no sirven para una puta mía Según Google, las inseguridades nacen por una falta de seguridad y de confianza en uno mismo relacionada con una auto Se supone que falta de seguridad y de confianza en uno mismo relacionada con una auto-percepción negativa personal que no se confía en las propias capacidades Auto-percepción negativa personal Hermano, caí en cuenta a la tarde Mal, hay demasiados tipos de inseguridades Inseguridades físicas, emocionales, sociales, laborales, sexuales, personales Son un chingo Pero en este video nos centraremos solamente en las inseguridades más básicas que todos tenemos Inseguridades personales Sé que así no se llaman, pero mira, me lo paso entre los glúteos Cuando digo inseguridades personales, me refiero a inseguridades por gustos, personalidad o pensamientos e ideologías personales O sea que te sientes acomplejado de tu manera de ser Por ejemplo, y esto es algo que les pasa a muchos, es que a muchos hombres les da miedo admitir sus gustos por el color rosa o las cosas femeninas En el caso de las mujeres, podemos tener gustos masculinos o femeninos Y no nos juzgarán tanto a comparación de un hombre con gustos... No, eso es falso, hoy en día te dicen pick me girl Porque, no sé, güey, yo creo que el pick me girl es un invento para obligar a las mujeres a ser más femeninas o algo Femeninos Así como es Ah, mierda Yo tengo una PC rosita Y antes de que me pregunten, ay, si a lo que el componente tiene Ni puta idea, me lo compré solo porque es rosa Pero tú, querido hombre que está viendo este video, no puedes conseguirte cosas rositas Porque luego te van a juzgar Vas a salir a la calle y te van a señalar Dejarás de gustarlas a las chicas Y tendrás que volverte gay ¿Cómo? Y no cualquier tipo de gay Los gays que solo reciben Y luego, luego tendrás que cambiarte de género Tendrás que comprarte una PC rosita y volverte youtuber de palitos ¿Cómo? Ya en serio, vi que varios teorizaban que yo era trans ¿Por? Que me vista como hombre, no quiere decir que quiera ser un hijo de su pinche madre También hay gente que se siente insegura de su manera de ser O sea, su personalidad Y esto se debe a que la gente critica literalmente cualquier personalidad existente ¿Eres introvertido? Te critican ¿Eres extrovertido? Te critican Estás en un punto medio Te critican Y de paso te follan Por no ser ni extrovertido ni introvertido Esto de la introversión y extroversión es solo un ejemplo básico Ya que no se pelean tanto por eso Sino que se pelean más por tipos de personalidades en específico Ahora, avancemos por lo que nadie estaba esperando Pero igual lo presento como si fuera algo épico Las inseguridades físicas Estas son inseguridades que se generan por el cómo te ves físicamente Esto se debe a una baja autoestima o falta de confianza en ti mismo Y digo confianza en ti mismo porque a veces tenemos inseguridades bien pedorras Que al chile nadie nota y a nadie le importa O sea, ¿no les ha pasado que su pareja se siente acomplejada de cómo luce Cuando tú lo ves como la mismísima reencarnación de Afrodita? Amor, me siento inseguro Eh, 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 Skibidi No digas toilet Eres perfecta ¿Qué? O era Chiqui Bay Yo qué sé Por este tipo de cosas no deben de poner internet en pueblos indígenas Podemos tener inseguridades físicas de lo que sea Cara, cuerpo, hasta de tu color de piel Dios mío el color de la piel Créeme Puedes decirle a tus amigas que te gustan los gordos o los bajitos Pero nunca les digas que te gustan los negros Ok Hola, Victoria Hola, les Negros A mí la verdad me maman los mamados rubios Uf, a mí me gustan mucho más los güeros altos Camila, ¿a ti cuáles te gustan más? Ah, bueno, a mí me gustan los negros chocolatosos Neta Dios mío Hola, déjenme nada Por ahí, pero eso sí se ve, eh De que he tenido amigos que le gustan morenos, men, así, de que Y luego luego es como de ¿Qué? ¿Qué onda? Hola, mamá El 80% de las inseguridades se suelen crear Por comparaciones que te haces tú mismo con otras personas ¿Y cuál es el lugar en donde más se compara a la gente? Internet Más específicamente Instagram y TikTok En estas dos plataformas encontramos publicaciones de gente sumamente atractiva Que nos hacen sentirnos mal de cómo nos vemos nosotros Y claro, de tanto ver a tanta gente bella en estas redes La percepción de la belleza se ha ido distorsionando de una manera espectacular para muchas personas Un ejemplo de esto es el meme de la Warzone Aquí aviso de antemano La ira me va a consumir Aquí va a haber puro insulto y desmonetización La Warzone Esto es algo que viene de TikTok ¿Qué? Se le dice Warzone a las personas gordas Ya que Warzone es un juego que pesa mucho Por eso me acuerdo de un comentario que vi de TikTok De no lo digan Warzone El Warzone sí corre La madre Sí me dio risa, ¿ok? Hola, ¿qué que suena el chicle? Sí fui mala onda Sí me va a ir al infierno Este chiste por sí solo me parece hermoso Ya que empezaron a usarlo como humor Lo típico, chistes de gordos Pero ahora la gente de TikTok lo está usando para insultar a otros Ah, literalmente lo usan para cualquier mamada Las personas en sus videos Usualmente se le suele decir Warzone más a las mujeres que a los hombres Y es común que si una chica gorda o ligeramente gorda sube un video En los comentarios le van a poner a poco Simi Warzone Los que suelen hacer esto son dos tipos de personas Hombres con poco coeficiente intelectual que se nota que no han tocado una teta en su vida Y mujeres que reflejan sus más profundas inseguridades en otras chicas Esto va para las mujeres que se sientan inseguras de que las llamen Warzone No les hagas caso a esos comentarios Son de huevones con la cabeza quemada de tanto porno que empiezan a decir Esa chica está gorda ¡Gorda! ¡Gorda me la pone tu madre! Y si tú eres hombre y te sientes inseguro de que te digan Warzone Eso me sorprende porque probablemente tus mejores amigos te dicen cosas peores Eso es algo que he notado Los hombres y las mujeres tratan las inseguridades de sus amigos de formas muy diferentes En mi grupo de amigas si alguna chica se siente insegura Ella tira una bengala Desde lejos vemos la señal y vamos corriendo a ayudarla No te preocupes Mamu Ya llegaron tus mejores amigas Te daremos seguridad en ti misma Chocolates y muchos abrazos Entre los vatos se verguean No, ¿cómo dices? Y te hacen bullying, ¿no? Los hombres tratan diferente O sea, estoy ahí con mi grupo de amigos Y de la nada cuando llega el amigo gordo Todos le empiezan a decir Órale, pinche sandía, guada Llegaste más gordo que la semana pasada Hasta mi riata tiene más huesos que tú Tú eres pura grasa Pues más hueso tendrá tu nariz, hijo de tu pinche madre Esa cosa que te traes en la cara me sirve como aspiradora Dile eso a la aspiradora 3x1 de acá Aspira, lava y cocina No, a mí no me están metiendo en sus estupideces Un debate que mucha gente suele tener con el tema de las inseguridades Es si tenemos que amarnos como somos o tenemos que hacer lo posible para cambiar Pues miren, aquí honestamente hagan lo que se les salga del huevo izquierdo Al final lo que importa es como tú te sientas Pero yo pienso que cambiar tus hábitos es la mejor manera de poder mejorar tu belleza Hacer ejercicio, comer bien y dormir bien Sé que suena simple, pero con hacer esas tres simples cositas Vas a tener un gran cambio de aquí a unos meses Confía en mí Oh, está bien Estúpido Confiaste en una latina, hijo de tu puta madre Dame todo lo que tengas Ciaro, no tengo nada que darte Solo mi virginidad Ah, chinga Pero bueno, muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video Me gustaría anunciarles que empezaré a hacer streams Ya, sí lo vi Ya la sigo Ya la sigo, de hecho, ya la sigo Like Sí streameó, ¿eh? Como... Como 40 minutos La más chambeadora Sí, señor Hola, me gusta el padre Lelican Ajá